Hola a todos, hoy Montreal amaneció más nublada de lo habitual, pero eso no impidió que el Congreso iniciara sus actividades a las 7 de la mañana. Como les dije el primer día, el tema especial de la ISTH de este año es la inmunotrombosis y esta mañana en las sesiones de State of the Art se presentaron tres ponencias muy interesantes, de las que por el tiempo les comentaré dos de ellas. La primera a cargo del doctor Ramakioti, quien comentó lo último sobre el manejo anticoagulante de la COVID-19 y nos presentó un súper resumen de todos los ensayos realizados hasta el momento, concluyendo que el tratamiento antitrobótico de la COVID-19 en pacientes ambulantes no ha presentado beneficios. La anticoagulación en pacientes hospitalizados no críticos tiene beneficio la dosis terapéutica siempre y cuando sean pacientes de alto riesgo trombótico. La anticoagulación en pacientes hospitalizados críticos tiene beneficio la dosis profiláctica dado que siempre se debe tener en cuenta el riesgo hemorrágico en estos pacientes. Y finalmente la anticoagulación en pacientes después del alta se deben seleccionar bien para obtener beneficios con dosis profilácticas de ACOT, como se demostró en el estudio Michel publicado por el mismo autor en el láser de diciembre del 2021, en el que se usó Rivaroxaban 10 miligramos al día. La segunda ponencia que les traigo está a cargo del doctor Toshiaki Iva, quien nos recordó gráficamente el rol de las plaquetas en los múltiples eventos tromoinflamatorios que contribuyen a la activación del sistema de coagulación, la fibrinólisis suprimida, la lesión de células endoteliales vasculares y las alteraciones protrombóticas en las células inmunitarias, como los macrófagos y los neutrófilos. Es decir, ambos factores, la inflamación y la coagulación, son importantes promotores de la formación de trombos en la COVID-19. El mismo autor concluye que la evidencia actual sugiere que la proteína Spike es la responsable de la activación plaquetaria que provoca la trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna. Por otro lado, hoy hemos tenido cinco comunicaciones orales y destacaré dos de ellas. La primera comunicación estuvo a cargo de la doctora Tondi de la Universidad de Perugia, del grupo de trabajo de la doctora Beibandi, quienes evalúan los efectos de los autoanticuerpos anti-alfa 2-beta 1 y anti-alfa 2-beta 3 de pacientes con PTI sobre la migración de megacorreocitos, la polarización y la formación de proplaquetas. Concluyendo que estos autoanticuerpos anti-alfa 2-beta 1 y anti-alfa 2-beta 3 previenen la polarización y migración de megacorreocitos y alteran la formación de proplaquetas por parte de los megacorreocitos. Pasos cruciales para la liberación de plaquetas en el torrente sanguíneo, por lo que sus resultados sugieren que la liberación de plaquetas ectópicas en la médula ósea y la trombopoyesis ineficaz pueden contribuir a la trombocitopenia en un subgrupo de pacientes con PTI, además de una mayor destrucción periférica. La segunda complicación oral estuvo a cargo del doctor Jordan Mutrinot de la Universidad de Bristol, quien presentó uso de un enfoque de producción de plaquetas in vitro para evaluar los efectos de la exposición crónica a cigarros y cigarrillos electrónicos en la generación y función de plaquetas. Tras la presentación del trabajo, concluyó que la exposición aguda de plaquetas al extracto del cigarro y cigarrillo electrónico conduce a un fenotipo protrombótico. Sin embargo, el cutivo de megacorreocitos en presencia de estos extractos no tiene efecto sobre la generación de plaquetas ni sobre la capacidad de respuesta funcional de las plaquetas, pero sí la nicotina puede impactar en la maduración de los megacorreocitos. Además, este trabajo destaca una técnica novedosa que podría usarse para la evaluación toxicológica de otros compuestos, como podría ser la marihuana y otras sustancias. Dentro de las comunicaciones orales de la tarde, debo destacar dos de las cinco, que se dio en sesiones de trastornos trombocitopénicos inmunes. La primera a cargo del doctor Agosti, quien nos comentó que los pacientes con PTT han reportado un aumento de riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores durante la remisión, con lo que el objetivo de su trabajo fue evaluar la tasa de eventos cardiovasculares adversos mayores durante la remisión en sobrevivientes italianos de púrpura trombocitopénica trombótica inmune y los factores de riesgo relacionados. En su corte de 238 pacientes italianos con PTT, encontramos una tasa de eventos cardiovasculares adversos mayores del 3.4% durante la remisión. La tasa de síndrome coronel agudo fueron similares a la población, pero la tasa de lesiones isquémicas fueron tres veces más altas que la población italiana, lo que respalda un posible papel importante de la función de los microvasos en la progresión de la aterosclerosis en la PTT inmune. La segunda comunicación oral estuvo a cargo del doctor Sakai, quien nos contó que la AMS-13 en pacientes con PTT inmunes adopta una formación abierta en fase aguda, mientras que en donantes sanos la conformación de la AMS-13 está cerrada. Sin embargo, el 38% de los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica inmune en remisión con actividad normalizada de AMS-13, es decir, más del 50%, aún tenían un AMS-13 abierto. Propone como objeto de estudio investigar si AMS-13 abierto, es decir, un índice de conformación mayor de 0.5 puede servir como un nuevo biomarcador para predecir la recaída de la AMS-13 y o la recaída clínica en la púrpura trombocitopénica trombótica inmune. Y concluyen que la detección de la AMS-13 abierto, especialmente con un índice de conformación mayor de 0.645, puede ser una advertencia para intensificar el monitoreo de la actividad de la AMS-13 a fin de detectar oportunamente la recaída de AMS-13 y prevenir la recaída clínica de la PTT inmune. Y para finalizar, y aunque seguramente aún no terminan las presentaciones del comité científico o de normalización, y agradeciendo a Elena Monzón del Hospital Universitario de La Paz por su apoyo porque por el horario no llegaba todo, hoy presentaron guías para tener en cuenta sobre las pruebas de función plaquetaria en pacientes con trombocitopenias mediante citometría de flujo, agregometría y otros métodos. Como ven, hay días intensos y hoy fue uno de ellos. Espero lo disfruten y mañana más. Gracias.